Durante los días 19 y 20 de marzo en el municipio de Sonzón se llevó a cabo una jornada de anormalidad académica. Los maestros protestaron durante estos dos días por el incumplimiento del estado en materia laboral y de salud y contra el Plan Nacional de Desarrollo. En este momento hay dos coyunturas grandes que nos convocan al paro nacional del Magisterio de 48 horas. Primero es que estamos discutiendo y debatiendo, al igual que las demás centrales obreras, el pliego único de peticiones donde tenemos básicamente cinco puntos. El primero de ellos es una reforma constitucional al sistema general de participaciones con el fin de que se incrementen 1.5 más del PIB a favor de la educación. Porque en este momento siete puntos del PIB va para seguridad y apenas cuatro para educación. Entonces eso hace que los ascensos al interior del sector magisterio sean muy limitados. Que cuando hay un concurso se llama la gente que pierde que la gente que gana. Que cada vez hayan menos cursos formativos para los docentes. Que no haya dinero para alimentación escolar durante los 10 meses, 40 semanas de estudio que dura el año escolar. Que no se estén dando subsidios de transporte dado pues a que el sistema educativo está desfinanciado. Y lo mismo ocurre a nivel de la educación superior. El segundo punto que tenemos pendiente es la salud de los maestros. Nosotros se supone que tenemos un régimen especial. Y es tan especial que ni siquiera tenemos salud laboral. Mientras que todos los empleados en Colombia tienen un sistema estructurado de seguridad y salud en el trabajo. A nosotros todavía no nos han suscrito ese acuerdo o ese convenio interadministrativo para que nos presten el servicio de salud laboral. La jornada única con calidad. Un estatuto único docente donde no sean unos docentes con unas condiciones salariales y otros con otra. Y el plan de desarrollo que realmente lesiona bastante los intereses no solamente de los docentes sino de toda la clase media baja del país. Este cese de actividades también se ha sustentado en el incumplimiento de varios de los puntos del pliego de peticiones presentado al gobierno nacional en jornadas anteriores. Digamos en el paro del año antepasado se firmaron 18 puntos de los 20 que presentamos. De los 18 han cumplido 3 muy bien, 2 regular, 1 medio medio y el resto nada. Por ejemplo lo de la alimentación escolar. Lo de la alimentación escolar sigue exactamente a la deriva. Lo que los alcaldes puedan hacer buenamente, lo que los gobernadores puedan hacer buenamente. Porque es que no les están girando los recursos que tienen que girarles para que la alimentación escolar se cumpla. Lo otro es los recursos de gratuidad. Es bueno que la comunidad se entere que la educación es gratuita porque se supone que hay unas partidas desde el Ministerio de Educación que le giran a los colegios para que puedan subsistir. En este momento ya les consignaron el 100% de esos recursos de gratuidad a todos los colegios con un agravante. El año pasado descontaron el 17%, o sea, un 17% menos de lo que se consignó en el 2017. Y en este año se consignó un 20% menos de lo que se consignó en el 2018. ¿Qué quiere decir eso? Que están desmontando paulatinamente esos recursos económicos para financiar la educación de los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, si nosotros no peleamos por este acto legislativo para que haya más dinero, va a llegar un momento en que se va a caer la gratuidad y a los padres de familia les va a tocar volver a asumir los costos de las pensiones y las matrículas. En el municipio fueron alrededor de 100 los docentes que participaron de la movilización convocada por FECODE a nivel nacional, la cual se vincularon docentes de los municipios vecinos de Argelia y Nariño.